RadioTubers con Uri Sabat, de 9 a 11 de la noche, en los 40. Sí, UGT ha presentado una denuncia a la empresa SWEPS y a una agencia de azafatas por obligar a 8 mujeres a trabajar durante el trofeo Conde de Godó de tenis de Barcelona, en manga corta, en minifalda, al aire libre y con menos de 10 grados de temperatura. Algunas de ellas tenían incluso fiebre, pero esto al parecer no importó mucho. La inspección de trabajo va a imponer multas a estas empresas de entre 10.000 y 187.000 euros por acoso discriminatorio sexista. La situación es complicada y la polémica está servida. Me gustaría que, bueno, como mujer, R, también, que dieses tu opinión. Mi opinión es que soy fan de que les casquen la multa más grande que puedan y que se les caiga el pelo por idiotas y ya está. O sea, ¿quieres que tus trabajadoras se mueran de frío, encima vayan con minifaldas por si así aprovechas y les puedes ver un poquito el culo y algunas enzimas tan malas y no tienes ni consideración? Pues ojalá te caiga y tengas que pagar todo el dinero que tienes por imbécil. Eso es lo único que tengo que decirte, la verdad. Y aún me parece poco, o sea, de verdad que es que, en fin, pero eso, que paguen, que paguen. Que paguen y que se les caiga la cara de vergüenza porque menudos imbéciles. Y ya, y ya no digo nada más. ¿Teléfono de aludidos? Yo no quiero decir nada, pero... Pero te da más asco el tema de que tengan que ir vestidas de esta manera porque es el dress code del evento o por el tema de que haga frío y no tengan en consideración, pues, una cosa tan básica como es decir, oye, por favor, no voy a ir así vestidas. Asco me da que tengan que vestir a las mujeres con minifaldas porque eso se supone que es el dress code de cualquier tipo de... Porque seguro que los hombres van en pantalones microscópicos y súper cortitos, pero segurito, vaya. Asco me da eso. Luego vergüenza me da que las chicas, aún estando enfermas, las vistan semidesnudas y les importe un carajo, que se vayan a morir de frío o que estén enfermas o que les dé igual otro ser humano y en especial que sean mujeres. Eso me da vergüenza, me da tristeza y me da mucha pena. Pero asco me de que las vistan así porque las tratan como objetos. Eso me da muchísimo asco y muchísima vergüenza ajena, la verdad. Así que que paguen todo el dinero que tienen, que se les caiga el pelo y que no puedan hacer más eventos. De verdad, que no puedan. Ocurre también en la MotoGP y la Fórmula 1. Ocurre en todos los deportes en los que hay mujeres. Las chicas que están en los pódiums y tal, no aguantando el paraguas. Sí, porque es que para ese trabajo requiere muchísimo esfuerzo una minifalda. Es lo único que puedes llevar para sujetar un paraguas. Una cosa muy ajustada, porque si no, ¿cómo vas a levantar el paraguas? Por Dios. Anda ya, hombre, por favor. Es que ahí voy a callarme ya. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. ¿Estás segura? Sí, sí, sí. Estoy segurísima. Creo que ha quedado alto y claro. Pero esas chicas también trabajan ahí porque quieren. O porque necesitan trabajar ahí, no porque quieran. Imbécil. Oye, no te pases. No te pases. No te pases, Manuel. No te pases porque yo… Te ha salido del alma, ¿eh? Porque yo… Te ha salido del alma. No tengo una restricción a la hora de vestir, porque tendría que tenerla contigo. Bueno, a mí… No. A mí me has dicho… Tendría que tenerla contigo. A mí me has dicho más de una vez. Ponte en forma. Ponte en forma porque en los vídeos no luces. ¡Qué mentiroso! ¡Qué mentiroso! O sea, Manuel, ¿no te cansas de mentir tanto? No. Es que míralo. Para él es como un juego esto. Estamos en la radio, en la número uno de España. O sea, la gente se muere por trabajar, por tener la silla que tiene Manuel Guedo. Y Manuel Guedo… A él le da igual todo. Bueno, oye… De hecho, se mira mucho y hace… Me veo… Y le digo, Manuel… Es la posición de la que… Ya, ya, ya. Esa puta da, ¿eh? No, es que es verdad. Es que la cámara que tengo yo aquí… Le digo, si es que estás en la esquina… Es la peor. Esa es el peor agua posible. No, no, perdona. La peor es la mía. Se lo he dicho que está en la esquina y le hace más croquetito. La peor es la mía. Ese de ahí no soy yo. Da igual, da igual. Chicos, opinad. Ese de ahí se me ha comido. Opinad sobre la polémica de hoy. Gracias por ver el video.